Las presas políticas Tamara Dávila, Dora María Telles, Ana Margarita Vigil y Suyem Barahona, integrantes de la Unión Democrática Renovadora Unamos, cumplirán este domingo y lunes un año de prisión ilegal en celdas de castigo y confinamiento solitario en la cárcel del Chipote. Otros 30 presos políticos que fueron capturados por el régimen de Daniel Ortega entre mayo y noviembre de 2021 están recluidos en el Chipote mientras otros 11 se encuentran bajo arresto domiciliario. En un año solamente han recibido ocho visitas familiares, en las que se ha podido constatar las condiciones precarias en las que se encuentran. Otro líder de Unamos que fue capturado hace un año, el general de brigada en retiro Hugo Torres, quien falleció bajo el régimen carcelario el 12 de febrero de 2022. El presidente de Chile, Gabriel Boric, abogó por la liberación de los presos políticos en su discurso de la novena cumbre de las Américas que se desarrolló en Los Ángeles, California, en la que lamentó también la exclusión de los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Acá debiéramos estar todos y no estamos todos. Porque no me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Y saben por qué? Porque sería distinto sostener en un foro como este, con todos los países presentes, incluso aquellos que decidieron restarse por esta exclusión, la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua. O también la importancia moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba. También el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se refirió a los presos políticos de Nicaragua por primera vez desde que asumió su mandato el pasado 8 de mayo. A mí me encantaría conversar con él para el tema de los presos políticos. Eso es algo que a los costarricenses, por tradición histórica e inclinación natural, nos causa una severa preocupación y tristeza. Pero no, no lo hago con Daniel Ortega. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó al régimen de Ortega y Rosario Murillo a liberar inmediatamente y sin condiciones a los más de 180 presos políticos en Nicaragua. Con 524 votos a favor y solo 17 en contra, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre Nicaragua, en la que demanda a la Unión Europea sancionar a 14 jueces y a los magistrados de apelaciones de Managua, Octavio Rochú Andino, Ángela Dávila Navarrete y Rosa Argentina Solís, por ser parte de la represión del régimen en contra de los nicaragüenses. El régimen de Ortega, que arrasa y patea los derechos humanos, que se sienta al lado de Rusia y la apoya en todas sus agresiones a terceros países, no puede mantener ninguna relación con la Unión Europea. Además, la resolución pide a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que de conformidad con los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma, inician una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega a través de la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma. La cruzada del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los organismos sin fines de lucro continuará la próxima semana en la Asamblea Nacional, donde ya se encuentra programado para el martes 14 de junio la cancelación de 93 ONGs, elevando así a 562 la cantidad de organismos cancelados en Nicaragua, 488 en lo que va de 2022. Entre las ONGs que serán canceladas se encuentra el Centro Nicaragüense de Escritores, la Asociación Foro Educativo Nicaragüense Eduquemos, la Fundación Nicaragüense para la Conservación Fundación Cocibolca y APRODENIC. El Ministerio de Gobernación canceló el viernes el registro de operaciones de 17 organismos no gubernamentales de origen extranjero, que desarrollaban proyectos que beneficiaban a la población más vulnerable de Nicaragua, alegando que no se inscribieron como agentes extranjeros. La novena cumbre de las Américas concluyó con la Declaración sobre Migración y Protección de los Ángeles, que pretende crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular, que fue firmada por 20 países en medio de tensiones políticas derivadas de las grietas ideológicas que imperan en la región. El encuentro presidencial de mayor relevancia en el hemisferio enfrentó una fuerte controversia por la exclusión de los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, por sus violaciones a los derechos humanos y los atropellos a las libertades civiles. Pero la cumbre no emitió ninguna resolución sobre el crecimiento del autoritarismo político en el continente. Nicaragua quedó fuera de las iniciativas de inversión y desarrollo económico anunciadas por Estados Unidos en el marco de la novena cumbre de las Américas, para fortalecer a Centroamérica y frenar el flujo migratorio hacia el país norteamericano. La principal iniciativa es la inversión privada de 1.900 millones de dólares por parte de 10 empresas estadounidenses para Guatemala, Honduras y El Salvador, anunció la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. La propaganda del gobierno de Vladimir Putin presentó el ingreso rutinario de tropas militares de su país en Nicaragua para realizar ejercicios de salvamento humanitario, como el inicio de un emplazamiento de armas poderosas para amenazar a Estados Unidos. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, calificó la presencia de tropas rusas como una provocación peligrosa, mientras Rusia está invadiendo un país vecino e incurriendo en violaciones a los derechos humanos en Ucrania. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, declaró preocupación de su gobierno que no tiene ejército desde 1949. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, disolvió la sociedad trinchera de la noticia y ejecutó el cierre definitivo del medio de comunicación, cuyas oficinas fueron ocupadas por oficiales de la policía y sus bienes activos, dinero en efectivo, cuentas bancarias y bienes muebles, fueron puestos bajo resguardo policial. Trinchera es el cuarto medio de comunicación ocupado por el régimen, después de las tomas de Confidencial 100% Noticias y el diario La Prensa. El Banco Mundial presentó el informe Perspectivas Económicas Mundiales, en el que disminuye su pronóstico de crecimiento para Nicaragua en 2022 y 2023, advirtiendo del riesgo de estanflación o estancamiento con inflación que amenaza a varias economías. De manera similar, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, rebajó su previsión de crecimiento para Nicaragua y advirtió un incremento en los niveles de empobrecimiento y el costo de la vida. El Poder Judicial acusó al sacerdote Manuel Salvador García en un juzgado de Granada por presuntos actos de violencia en contra de la ciudadana Marta Candelaria Rivas. Según la acusación, el sacerdote no ha sido detenido, aunque fuentes de la Iglesia Católica confirmaron su arresto en un centro penal no identificado. Un comité del Congreso de Estados Unidos acusó a Donald Trump de planificar un intento de golpe de Estado el 6 de enero de 2021, cuando una turba integrada por centenares de sus partidarios entró por la fuerza al Capitolio de Washington para detener la certificación de Joe Biden como presidente. El comité, compuesto mayoritariamente por legisladores demócratas y con presencia de algunos republicanos, compartió evidencias sobre ese asalto en una audiencia pública que se transmitió por televisión. En Colombia, a una semana de la elección presidencial del próximo domingo 19 de junio, hay un empate técnico entre los candidatos a la presidencia, el populista de derecha Rodolfo Hernández con 48.2% de la intención de votos y el izquierdista Gustavo Petro con el 47.2%.